Hoy en decoración alternativa te tengo una excelente opción, muy pintoresca, mexicana y que te va a durar para toda la vida. Te presento a Andrea Jiménez y sus creaciones en Mosaico. Andrea, cuéntanos cómo iniciaste a hacer tus creaciones con Mosaico. Bueno, en mi casa siempre ha habido Mosaico porque mi papá se dedica a instalar en Mosaico. Ya haciendo algunos dibujos, empecé con la aplicación, como en algunas piezas, algunos dibujos, le comencé a poner florecitas con Mosaico, otras cositas extras, y de ahí ya fui adquiriendo otros conocimientos para poder aplicarlo en otros lugares. Vemos que se puede utilizar este material en muchas cosas. En este caso tenemos aquí estos cuadros y este tipo, hasta macetas puedes hacer. Sí, se pueden hacer desde cuadros, macetas, este, la verdad es que puedes rellenar muchas superficies con el Mosaico, o sea, con las técnicas adecuadas, puedes aplicarlo en macetas, como es barro, en madera, en vidrio, hasta en mejanto. A mí me gustan mucho los cuadros porque es la manera más fácil de expresarte en algunas cosas y las macetas, pues bueno, a mí me encantan porque son especiales para la casa también. Le da mucho color. Le da mucho gusto. Ves algo, ¿no? Lo ves, te lo empiezas a imaginar cómo lo podrías transformar a Mosaico y ya comienzas a utilizar los colores adecuados para que sea lo más parecido a tu diseño original. Sí tienes que tener una base de dibujo para delimitar tus líneas, tus trazos y los volúmenes que requiere cada cosa. El más difícil ha sido la Virgen de Guadalupe, que la acabo de terminar a principios de este año. Más difícil porque te exige demasiados detalles exactos, porque es una pieza demasiado conocida. Entonces tienes que aplicar todos los detalles tal cual si fuera una pintura. El mosaico se puede utilizar en todo, desde la fachada, desde el baño, la cocina, bueno, la alberca, que es esencial, y actualmente es el tapiz mosaico, que lo puedes encontrar en una sala, en, no sé, en un corredor o algo así. O sea, desde los aztecas manejaban esto, manejaban esto con piedras y los bizancios, que son más antiguos que los romanos, comenzaron con esta técnica. Entonces esto es su milenario, es un arte milenario. Y lo que me inquieta mucho del mosaico, siempre lo menciono en las clases, que el mosaico perdura para siempre. Es lo que te iba a preguntar, que a lo mejor compras alguna pieza de estas y que qué cuidado le tienes que dar, cuánto tiempo a lo mejor te puede servir en tu casa. Pues te puede servir, o sea, te digo, como dura más que en nuestra propia vida. El detalle aquí viene siendo la base, por decir, la madera aquí sería un poco más perecedera. En este caso no, porque el barro también es muy durable, es todo. Cuidado, ninguno, solamente lo limpias con agua bien y ya. ¿Qué edad recomiendas tú para que empiecen a trabajar este material? Este material yo creo que sería a partir de, no sé, 15 años, porque ya tienes más paciencia, ya no estás tan distraído, pero es más que la edad, es más la precaución que tienes al usar. La precaución que debes tener. Date la oportunidad de darle vida a tu hogar a través de los colores del mosaico. Sin duda es una excelente opción de decoración alternativa para cualquier parte de tu casa. Sigue con nosotros a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Tenemos más para ti en Desde la Raíz.